¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Capi! ¡Estoy solo! ¡Venga, güey! ¡Ya acércate! ¡No seas gallina! ¡Hey, bro! ¡Dámela! ¡Dásele al que sabe! ¡Tírale! ¡Con fuerza! ¿O no puedes? ¡No te compliques! ¡Aquí estoy libre! ¡Uf! Todos me hablan, me ponen nervioso y no tengo la confianza para tomar una buena decisión... ¿Sé que has pasado estos momentos de tensión en el que no sabes qué hacer y al último terminas regándola? Así que ve guardando este video con tu poderoso like para que lo puedas ver cuando quieras y así ya no sufras en tus partidos... No se diga más, cracks, y empecemos con el video... Antes de todo, hay que tener en claro qué es la confianza en el fútbol Y es eso que te hace realizar un pase de rabona Un sombrerito O un caño sin miedo a perder el balón En este video te enseñaré a cómo ganar confianza y por qué es tan importante en un futbolista Ya que si no tienes la confianza, no serás un buen jugador ¿Puedes llegar a fallar hasta el pase más fácil que se te pueda ocurrir si no tienes la suficiente confianza? ¿La confianza no solo reemplaza el miedo, sino que te hace una versión mejorada de ti mismo? Yo no tengo confianza porque me falta técnica, podrás decir Pero más bien, no tienes técnica porque te falta confianza Alientate, aprieta los puños y enfrenta tus miedos Verás que con esto serás un jugador magnífico Dicho lo anterior, ahora te daré algunos tips para que puedas elevar tu confianza Y estoy seguro que te ayudarán muchísimo Y acuérdate que si quieres ser un jugador de fútbol exitoso Aplicar estos tips no es una opción, sino una obligación Enfréntate a tus miedos Sé más fuerte que tu falta de confianza Y haz eso que te impide a que sigas adelante a realizar una acción en el fútbol Si te equivocas o la riegas por un pase o un tiro No te desanimes y échale más ganas en la próxima Recuerda que al menos lo intentaste Ten un mejor diálogo interior Alientate constantemente Trátate a ti mismo como alguien que quieras mucho ¿Le dirías a un ser querido que es un fracasado cada vez que la riega? ¡Obvio que no! Entonces deja de hacerlo contigo mismo Estos son unos ejemplos Venga vecino, recuerda que eres el mejor Por eso entrenas todos los días Esta va por ti mamá Ya que siempre me apoyas todos los días y vienes a mis partidos Dos horas de camino para llegar hasta aquí Tengo que demostrar que soy el mejor Ya que por eso salí de la banca Toma decisiones Idea un plan en tu mente rápido De manera que puedas ver un escape de salida exitoso Esto te dará confianza y seguridad Y cuando lo hagas, hazlo con firmeza ¡Paso filtrado! Encuentra motivos para confiar en ti Haz una lista de todas tus virtudes Y antes de dormir, léelas todos los días Enfócate en tus virtudes y sé consciente de tus defectos Y trata de mejorarlos día con día Diviértete y disfruta el juego Este debe ser tu motivo principal por el cual juegas al fútbol Nada más importa que esto si logras divertirte Cuando hagas lo anterior, la confianza caerá por sí sola Entrena y entrena Súperate todos los días Mejora constantemente Esto te dará muchísima confianza a la hora del partido Y recuerda que el éxito del fútbol está determinado por tu mentalidad en un 90% Si no tienes la mentalidad adecuada Acabarás quedándote en el camino Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Sé que es un tema que causa intriga en el fútbol Porque siempre habrá esa espinita que te entra de nervios, de miedo A la hora de hacer un pase, un tiro o una finta Pero sé y estoy seguro que si aplicas estos tips, estos consejos a la perfección Ya no tendrás miedo y ganarás confianza en cada partido que disputes No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Y dejen su comentario por favor De que otro tema quieren que hablemos en el fútbol Para que quitemos ese miedo Esa cosa que les impide llegar a ser un futbolista de élite Por favor cracks, déjenlo aquí abajo para que podamos hablar más a detalle Y así ya no tengan ningún fallo y puedan seguir siendo esos cracks Me despido chicos, soy tu amigo el vecino Y te veo en un próximo video Bye bye